¡Audio, cámara, acción! Exactamente. ¡Esa pendejense, cabrones! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un anécdotario más de La Coturriza. Y miren nada más, por el amor de Dios, quien nos acompaña el día de hoy. ¡Miurka Matos! ¡Miurka Matos! ¡Qué maravilla! Muchas gracias, muchas gracias por aceptar. Les decía que yo no soy envidiosa. Tú sabes, yo vi a mi hijo en La Coturriza, me divertí tanto con su programa, los amé. ¡Ay, muchas gracias! Cómo lo manejaron, porque además Emilio es tan propio, tan así. Y cuando le tiran un disparo, como ustedes son cabrones, ¿verdad? Cuando le tiran un disparo, él... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le entro? No, increíble. Es muy noble, muy educado, muy tranquilo. Y es muy inteligente para contestar. Muy, la verdad, sí. O sea... Digo, no es que yo sea papá y tenga toda la experiencia, pero se nota que a su edad se escucha muy maduro. Muy maduro, sí. Y aparte sabe evadir con propiedad cuando es un tema polémico. Sí. Ey, tu papá y tu mamá y tu mamá lo... ¡Bloqueado! ¿Cómo manejo eso? ¡Mita madre! Me encanta con las propiedades. Muy a su estilo, porque justo tu estilo normalmente es completamente diferente, ¿no? A ti te tienen miedo la persona que te vaya a criticar o decir algo en algún programa. De frente. Sí, claro. Ellos, pero cuando no estoy, se van como gordentos. Como hilo de media. Pero estoy seguro que no duermen igual, ¿eh? Después de decirlo. Se duermen en la noche de puta madre, se van los cañones. No mames, ¿para qué dije eso? No, y yo no... Tú sabes, te decía que yo no soy envidiosa, pero puta, se me cuecen las abas y que me inviten, que me inviten. Y de pronto me llama el bebé y me dice, ¿quieren que vayas, mamá? Y yo... ¡Qué maravilla! No, increíble. Claro, todavía hasta nos acercamos con pena de no queremos que pienses de la presión, de que porque es tu mamá le tengas que decir, pero si quisiera venir, estaría increíble. No, y aparte me encantó la parte que dice, ¿cómo hablarle a Newka para que no se enoje? Newka, ya se enojó. Que vean que sí lo vi. Me reí mucho. No, qué increíble, qué maravilla. Tu personalidad siempre, siempre, siempre la hemos admirado. Y a nosotros que nos da tanta risa ese desmadre de... Este protagónico, en donde estés eres protagonista. Sí. Yo veía Rica Famosa Latina nada más por ti. Sí. Solamente quería ver con quién se enojó. Quiero ver que la haga mierda. Qué reality tan interesante. Sí. Convivir con seis personalidades diferentes totalmente, estatus, diferente criterio, sentimientos, y adherirnos de una manera complicada. Complicada, porque fíjate, yo, Enrica Famosa Latina, hasta putazos di, pero... Juro, juro, y me preocupé y me sexioré de que en la audiencia se llevara una enseñanza, un aprendizaje, y que viera el esfuerzo que puede llegar a hacer cualquier ser humano en evitar, 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 tratar, tú sabes, de conciliar, de lograr una empatía, de encontrar una grieta por donde colarte, perdón, para no llegar a la agresividad que es incorrecto, es enfermizo, es inadecuado, pero hay personas que al final del camino te das cuenta que si necesitan un putazo. ¿Sí o no? Sí. 100% de acuerdo. Es increíble. Sí, 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 todos, todos, generalmente, y lo correcto es abrirnos al diálogo, pero hay veces que dices que ya no puedo abrirme más al diálogo, te voy a abrir por la puta boca. No, es que necesitas, ya cállate, o sea, porque, ¿sabes? No puedes ir por la vida. De por sí el ser humano ya se ha convertido en depredador de su propia especie. Sí. Es un juego para nuestras nuevas generaciones, a las que estoy diciendo, entre comillas, porque la llaman generación de cristal, o sea, ya hasta las etiquetaron, y es una justificación al final del camino, justificar jóvenes tan disfuncionales, tan agresivos. No, y tan quererlos manejar con pinzas, para que vivan en un mundo irreal, ¿no? Sí, sí, porque viven en una burbuja que no existe. O sea, su filosofía de vida es en un deber ser, pero no existe. Exacto, porque la naturaleza humana es el equilibrio de lo negro y lo blanco, lo correcto y lo incorrecto. Sí. Lo que para ti puede ser incorrecto, pues para ti es funcional, porque a ti te combino. Sí. Entonces, al final del camino, no estás criticando más la decisión de otra persona. Claro. No, y lo que dices, no es esta manera de ver el mundo como que tiene que ser negro o blanco cuando estamos construidos de puros grises. Sí. Exacto, y estamos viviendo una etapa llena de, ahorita lo llaman hate. Yo con 55 años. Tú lo llamas carrera. Sí, mero, en español. O sea, esa imposición del Spanglish. Sí. Y aparte hablado con el culo. Sí. ¿Sí o no? Ahora, en el programa de Rica y Famosa Latina era en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. ¿No abundaba justo el Spanglish? Total, yo llegué, yo había estudiado antes con una maestra, la maestra, de hecho, de mis hijos, de la escuela de mis hijos, que su familia vive, o sea, maneja el inglés británico, o sea, el inglés. Sí, sí, sí. Y ella da clases de inglés británico. Entonces, me mandaron un par de guiones en aquella época, y yo empecé a estudiar los guiones con el inglés británico. De ahí el thanks, el listen to me, tú sabes bien. Acá a mi carnal también se lo sabe. Limpio, pronunciadito, palabritas, frasecitas. Hey, your life, you look great. Sí. O sea, tú sabes. Y de pronto digo, chin, mi oportunidad de irme a Los Ángeles, de tres a siete meses, porque el contrato empezaba por tres, pero de pronto se expandía, así se alargaba. Sí. Voy a, ahora voy a perfeccionar mi inglés, chingo, no, mamá, ni bilingüe. Sí. Rebellegas y todos hablan español. Y el inglés, que el español, o el español, y aparte, carrereado. Sí. Como derrapado. Sí. Como ese que luego mi hijo Kiko habla inglés, perfecto. Ve las películas en inglés, lo entiende perfecto, todo, todo, todo. Y a veces ni él lo entiende. Sí. Porque es el inglés, es chamuqueado y lleno de modismos. Justo. Es bien interesante porque se vuelve ya, no otro idioma, pero sí se vuelve algo ya distinto de entender para alguien que habla español. Yo digo que es un pinche dialecto inventado. Sí. Sí, pues es de calle. O sea, también pasa cuando de repente llega, llega alguien de otro país hispanohablante a México y escucha a un chilango hablar en la calle como chilango. Y no, cámara, güey. Y todas estas cosas que dicen. ¿Qué significa? ¿Cómo que cámara? ¿Por qué dijo cámara? Lleno, saturado de modismos. Sí. Entonces llegué a Los Ángeles, tres años, rica, famosa, latina, temporada 3, 4, 5, éxito total, pero nada de inglés. Pero cómo aventamos vasos. Pero cómo derrapamos, aventamos vasos, bofetados. Sí, porque todas las situaciones en las que las ponían eran para que llegaran a una confrontación, a un pleito. Sí, claro. Y saben quiénes son sus leonas principales también. Sí, aparte, habíamos las que nos dábamos a respetar diciéndole a la producción, como yo, por ejemplo, cuando me llegaban con un guioncito estúpido de eso, que no sabía ni de dónde venía ni para dónde ibas, le decía, eso no va a pasar. O sea, yo le decía, de ahí otra frase célebre, ¿no? Y este, que además por eso la audiencia me amaba, porque yo le decía, eso no va a pasar. Pues claro, debes de ser tú, que eso está increíble, tú, tú. Y entonces cuando le decía que no iba a pasar eso, se volvían locos y se desesperaban. Mima, pero en aquella época no me decía mamá niu, porque mamá niu vino con las nuevas generaciones. Mima, por favor, es que mira. No, 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 a mí no me pongas a contarle mentira a la gente. Hay que decirle a la gente las cosas coherentemente. Yo sé que tiene que haber un guion, porque tú me tienes que recordar de dónde yo vengo y me tienes que decir de dónde viene él. Sí. Eso yo lo entiendo, pero es un guion que tiene que venir con el contenido existente, con lo que ya pasó, que es real. Sí. No que ahora, huevo, porque te da la gana, yo tengo que hacer así, ¡ba! Sí, en el Wings. Y que... Tú ahorita de repente le das un mal. Bueno, y ahorita, ¿por qué me pegaste estúpida? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Porque lo dice el guión. Madreate al escritor. O sea, incluso en el guión venía el... Y hay altercado físico. Claro. Sí, ahí empiezan los golpes. A mí sí había compañeras. Yo pensé que eso les nacía a ustedes. No, 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 espérate, espérate. Acabo de decir que habían compañeras como yo que respetaban la continuidad de lo que realmente estábamos viviendo. Sí, claro. Pero sí habían compañeras que se prestaban para los guiones falsos. Claro. Y habían compañeras que me llamaban y me decían, ay, mamá, ¿quieren que yo haga esto? ¿Pero cómo crees que lo voy a hacer si yo venía de hablar bien de ella? No. Qué horror. Y yo decía, pues llámala por teléfono y dile que se te aflojó el mastique y que no puedes ir y que te dio una diarrea. Que no vas a poder salir. Y ya, y como ya lo grabaste, pues ya la producción tiene que joderse. Así les daba yo idea para poder evadir la falsedad. Pero qué maravilla y qué manera de hacer tu cabeza exprimirla de manera psicológica. Sí terminas bastante alterada, ¿no? Y tú estás totalmente cansada de tu cuerpo, sobre la mente. El cuerpo se debilita más cuando la mente está saturada que cuando... Uy, te metiste dos horas... Totalmente de acuerdo. ...haciendo ejercicio. Sí. Se cansa más la mente cuando estás saturada de ese tipo de imposición, de agresión, de esfuerzo. Como gallo de pelea. Como estoy todo el tiempo evadiendo todo esto que quieren que uno haga sin sentido. Porque mi preocupación... Claro. ...no era hacerlo o no. Sí. Porque mira, en un reality tú puedes contar cualquier circunstancia como lo viviría en este caso New York. New York, queremos que resbales por la ventana y tires una sábana y te dejes caer. No. ¿Cómo haría New York esa acción? Claro. Entonces yo puedo contar eso. ¿Cómo haría New York esa acción? Sí, sí. Pero esa acción tiene que tener un porqué. Sí. Un de dónde viene y hacia dónde va y por qué New York se va a venta por la ventana. Y quién la asustó. O quién no quiere New York a que la vea. Claro. O a quién se cogió el que está casado. O sea, cualquier estupidez. Claro. Sí, que tengo una congruencia y un hilo conductor. No nada más de la nada ahí. Exactamente. New York ahorita brinca en la mesa y avienta un vaso. Pero ¿por qué? Estamos bien a gusto. Ahora llegaste a estar en situaciones en las que dijeras, híjole, creo que se me fue la mano. Tú que nunca has sido dejada, ¿no? O sea, que de repente decir, híjole, creo que... Oye, Alan, lo que me acababa de decir este niño... Mira, hasta un beso le voy a dar, fíjate. Un beso se me... Uy, no le digas dos cosas. En estos últimos días, o podría decir semanas, eso me lo han dicho varias veces, pero al revés. O sea... ¿Cómo? Así me han dicho... En vez de yo decir, coño, creo que me pase. Me lo han dicho a mí. O sea... Te pasaste. ¿No crees que te pasaste tantito? Ya. Pues yo creo que no. Sí. Yo, yo. Sí, sí. Yo creo que no. Recientemente ahí hay una nota que salió de Alicia Machado. O sea, Alicia Machado ha hecho cosas feas. Cosas feas como en las galas de los realities hablar horrores de manera desfasada. Y está grabado y está en internet. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Entiendes? ¿De qué tamaño se desfasó la señora con su trato hacia sus compañeros y compañeras en el reality? Para que ahorita tú oces decirme a mí que yo estoy desfasada, güey. ¡Chécate lo que hizo la bruja! Y al final del camino, la conflictiva, la problemática, la vulgar. Hablemos de la vulgaridad por el amor de Dios. No, es que esa doble moral. Sí, 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 sí. De la mamá. O sea, he estado en reuniones en estos días. Voy a empezar a grabar mi podcast y estoy ensayando con usted de perros. Buenísimo. Súper. Oye esto, en estos días he estado reuniéndome con mi productor musical y me ha enseñado un sinfín de conceptos musicales. Pues porque queremos hacer pues una mezcla novedosa, diferente, una propuesta divertida. Digo, ya, nadie puede inventar el hilo negro, ya te ha inventado. No, claro, pero a tu modo y con frescura. Exacto, para que yo haga algo que la gente de verdad lo reciba. Ya ven, mijo, tú métete. Sí, métete, Miguel. Tú métete, Miguel. No, son para mí. Ah, buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguelito. Muchas gracias. Yo agüita, Miguelazo, muchas gracias. Ah. Y entonces he escuchado una cantidad de canciones de las nuevas generaciones exitosas, hablemos del éxito, llenos totales a reventar. Sí. Premios. ¿Eh? En festivales. Sí. Donde dicen quiero que me mames el culo, que me metas tus dedos en mi vagina, tu lengua. O sea, quiero tu verga en mi boca. O sea, peje. Esa es de mis favoritas. Ah, no, claro, lo entiendo perfecto. Ahora, ¿te habías fijado? No, gracias a Dios que mi hijo Emilio se fue por otro estilo. Ah, pero. Exploró otros rubros. Se han fijado ustedes en las letras de las salsas. Sí. Yo hasta hace poco me detuve a de repente analizar así canciones que estás tú muy a gusto haciendo el quehacer en tu casa. Y de repente empiezas a escuchar y dices, este güey está hablando de que mató a su esposa. Luego con la salsa también pasa que meten unas letras horribles y no te das cuenta por qué es salsita rica. Y lo mismo pasa con el reggaetón, de repente estás de que. Sí, no solamente la vulgaridad. Y no te das cuenta. La agresividad. Ajá. O sea. Pero creo que va de la mano de lo que acabas de decir. Al final somos seres humanos y todos en nuestros cuatro paredes pensamos como están cantando en la canción. Nada más que no lo vayas a hacer abiertamente con una botella y otros seis güeyes. Sí, es la doble moral más que nada, porque yo creo que justo lo que hace que mucha gente conecte contigo es que tú nunca has tenido un pelo en la lengua. Si algo sientes o algo piensas, lo dices. Y eso es como que yo creo lo admirable desde la parte del público de decir qué cabrón que es una persona que yo en esa situación hubiera pensado lo mismo, pero tal vez no lo hubiera dicho o tal vez no hubiera actuado. Qué huevos que sí le dijo. O tal vez no lo hubiera dicho como lo dijo ella. Exacto. Pero ese es parte del encanto para mí. Sí, exacto. Tal vez hubiera dicho qué mala persona la señora Alicia Machado. La verdad trató muy mal a sus compañeras. Se pierde la magia. Aprovechar el micrófono para darle matarili. No, 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 lo que queremos ver es que le digas bruja, eres una bruja, pinche perra de gracia maldita, eres una culera. Exactamente. Es que sí, es lo rico. Así se habla, así nos expresamos en la cabeza. Sí. Nada más que tú lo haces, lo externas, pues. Exacto. Y luego hablan de este tema de que sí, ella se estaba quejando, por eso me hicieron la pregunta. Digo, insisto en este tema para ella no tener que quemar a otra gente. No, aquí puedes quemar a quien tú quieras. Oye, para dejar algo para mi podcast. Que porque alguien la maltrató en el pasado, pues con lo encabronada que está la gente, o varias personas contigo en el presente, pues ya entendemos por qué en el pasado te deben haber dado un par de fuetazo. Sí, sí. Yo ahora que fumo marihuana me he vuelto mucho más espiritual. Ay, imagínate. Entonces, sí, justo pienso, pienso mucho en eso del karma. Y sí, la verdad, si en tu vida de éxito, digamos, o de cúspide o de la paradora en ti, te portaste bien mierda, pues de regreso también. ¿Cómo no vas a esperar que la gente empiece a hablar mamada de ti? Y cosechas lo que siembra. Sí, totalmente. Sí. Ahora, ¿cómo? Fíjate, eso no es que yo los esté. Usted me entrevista a mí, no yo a usted. Por favor, pues tú puedes decir lo que quieras. Pero es una pregunta porque yo podría tenerlo como una duda. ¿Qué opinan de una persona que ha vivido, vivido literalmente, de la crítica hace más de dos décadas y media? Para mí es admirable, porque yo creo que nosotros que crecimos en un... ¿Sí o no? Sí. Nosotros que crecimos en un medio en el que tuvimos un contacto directo con la audiencia y la audiencia fue la que nos posicionó. Como no tuvimos que ir a trabajar con los medios para que nos ayudaran a vender, a posicionarnos, a tal. Cuando hemos tenido encuentros con medios de espectáculo que nada más están insidiosos, tirando mierda, queriendo crear un problema. Pues para nosotros que nunca dependimos de ellos, ni llevábamos una relación con ellos. Sí creo que con una basta para que nosotros digamos no, no. Qué admirable las personas que todas las semanas tienen que lidiar con esta mierda. Sí, porque no es lo mismo en Internet, porque en Internet se secciona tu público. Existen los chismes locales en donde digamos Jerry hizo tal, la cotorrisa tal, pero en ese mismo foco de gente. La televisión era masiva y era para todos y era una manera de destruirte o enaltecerte. Y como no existía el Internet, era el único recurso. Exacto, el único medio, era el único medio. Ajá. ¿Para dónde agarrabas? Si decía Niurka hizo tal. Para defenderte, pues nada más con la competencia. Claro, claro, claro. O sea, si tú me destruías en tu programa. Sí, sí, sí. Pues yo me iba para el programa tuyo y te destruí a ti. Claro. Y obvio, la gente en tu programa feliz porque yo era la reina del rating. Claro, claro. Entonces el rating estaba acá. Basta con ver un Niurka arremete que ya estás dentro. ¿Contra quién fue? ¿Tú no viste que es un pergamino? Ya pusieron a la Niurka arremete contra sus propios hijos. Sí, si pones... ¡Mira, qué miedo! Si pones en Google Niurka arremete, te salen así como 15 resultados de celebridades diferentes. Ya últimamente más. Niurka arremete contra ella misma. Se encabrona con la Niurka de 2021. ¿Qué cosa no tolera Niurka, Marcos? No tolera la traición. No tolera la arrogancia, la prepotencia. No tolera el abuso de poder. Sí, sí. No tolera la persona que se prostituye. Ojo, no estoy hablando de que den la nalga. Sí, claro. No solo el cuerpo. Hay mucha forma de prostituirse. Cultivemos, ¿no? Por favor. Sí, sí, sí. Entonces esa persona que se prostituye a cambio de algo jode a los demás. Tú sabes que es fácil pararme delante de un micrófono y para que me conserven acá, para que me quieran, para que me digan que soy chingona, que tengo huevos. Para agarrar, este, ¿cómo se llama? Crédito. Sí. Llevarme, derrapar contra quien sea con incluso difamaciones. Sí. Eso. Perdónenme, pero hace que salga el alien. No, claro. Y eso es de las ventajas dentro de todas las quizás desventajas que dejó el internet. Una de las ventajas es que ya tienes un foro donde tú también defenderte. Claro. Estaba cabrón que en televisión. Ese hueá es una mierda. Era una mierda para todo el país. Justo, justo yo creo que la gente que se dedica a el chisme de espectáculo se van a quedar sin amigos, porque los amigos que tenían. Nunca han tenido amigos. No, no, si los tenían y te voy a decir por qué. Por el mismo miedo a que vayan a hablar mal de mí, a que me vayan a tirar, tengo que llevar buena relación con los chismosos de la tele. Pero ahora que ya no dependes de eso y que puedes salir tú a decir eso no es cierto y les voy a decir yo que ya va a ser más difícil que la gente se les acerque con buena onda porque ya no son los únicos. Sí, ya no son los reyes, ya no son este como que las personas que pueden arruinarte la vida. Ya ahorita tú desde tu celular podías regresarles el chingadazo. Y más si es a modo de niurka, los haces caer. Yo soy una enciclopedia informativa. Pregúntame lo que quiera, tengo tantas anécdotas. Es que justo es lo que es ahora que sí que yendo no a la carnita que le gustaba la tele de destrozar, sino a todo lo contrario. ¿Cómo es la onda con niurka? Ay, no se sientan mal, pero yo no como. No, es que me lo trajeron y yo pensé que era para ti. De hecho, es la primera vez que le ponen a alguien que traen esto. Sí, pero no de este tipo. No, ¿cuál quieres? Porque tiene mucha gracia. Miguel, estás despedido. Ah, Miguel. Bloqueado. Hablando de qué? Bloqueado. Muchas gracias, Miguel. Gracias, eres un ángel. La intención fue linda. Gracias, pero no era pizza. Yo, no, no, nada, nada. Segurísimo. Lo prometo. Chicos, los amo. Estoy feliz. No, hay muchas gracias. Es más, ya me llené de amor después. Nosotros igual. El cafecito sí, me encanta. Ayudas también. Claro, cafeína para más, 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 más todavía, más todavía. No, previa, previa a niurka, la que ya conocemos la estrella en televisión. ¿Cómo, cómo eras en Cuba? O sea, ¿cómo, cómo era tu vida? ¿Cómo era tu desmadre? Bueno, en Cuba era una bebé porque yo salí muy temprana de edad. ¿A qué edad te fuiste a Cuba? De hecho, fue una, me encanta que me pregunten eso, porque para empezar fui una niña muy feliz, porque tenía cinco hermanos más. Ah, huevo, qué chido. ¿Más grandes o más chicos? Más grandes y uno más chico. Entonces tenía con quién pelearme, tenía con quién jugar, tenía a quién echarle la culpa. Tenía, o sea, tú sabes, nunca sufrí. Sí. Nunca estuve sola, siempre estuve acompañada. Y un niño, vivir con muchos hermanos, es majestuoso. Claro, cómplices para todo. Puta madre, aparte tienes el salón de clases en tu casa. Mi mamá parió más que una marrana. Entonces, explícame eso. ¿Estás de acuerdo? Y entonces empecé muy joven en la Escuela Nacional Circense. Sí, es que me maba el explico. Voy a cobrarles el todo estando culero. Oye, empecé muy chiquita, desde los 11 hasta los 14, en la Escuela Nacional Circense. Guau. Por eso es que mi cuerpo, mi músculo tiene memoria. ¿Qué digo? Para chance enriquecer o aburrir la anécdota, al igual que en China, también como este sistema quizás socialista, hashtag comunista, premian mucho eso, los deportes, para que a nivel internacional se vea, ¿no? De hecho, cuando hicimos nosotros una vez un evento en pandemia que era con temática de circo, estuvo el Circo Chino de Pekín. Exactamente. Y ahí fue que nos explicaron cómo funcionaba, que en realidad ellos eran atletas, que eran un préstamo del gobierno. O sea, la paga a los circenses era al gobierno, no a ellos. Es que maravilla, ¿no? Sí, sí. Es hermoso. Y después, que esa fue mi carrera, la que yo elegí saliendo de la secundaria, lo que significa que tengo preparatoria, porque la estudié en la Escuela Nacional Circense, y es considerada definitivamente una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque estudias escolaridad, especialidad y todo. Sí, claro. Un idioma que en aquella época era ruso, por el sistema cubano. Claro, claro. Exacto. Sí, sí. ¿Y cuál era tu tirada? O sea, estando en la escuela, como que era lo que más te llamaba de las actividades. En el primer año te dan todas las especialidades en las que te desarrolles más. Para el segundo año te dan tu número musical. Perdón, tu número especialidad. Sí, tu acto, ¿no? Para montar, empiezan a montar tu acto. Ok. Para cuando te gradúes, pues ya lo estrenes en una carpa. Ya. Obvio, yo al cuarto año sufrí, porque como yo era muy pandeadita de la espalda, y éramos cuatro, se llamaba un cuarteto plástico. Ok. Cuatro mujeres acróbatas que hacían de todo. Anillas, trapecio, todo, todo, todo. Malabares, perdón, malabares, equilibrio, todo. Entonces, nos montaron un número, pero yo era la base principal. Yo iba abajo y hacíamos cuatro alturas. Eso hizo que me empezara a lastimar la espalda. Sí, claro. Y al cuarto año me dieron. Después que me gradué, cuando iba a hacer ya yo mi trabajo... ¿Social? ¿Servicio social? Gracias. Es que en Cuba se llamaba diferente. Sí, sí. Pero sí, era un servicio social. Este, pues ya me dieron baja técnica para que no tuviera yo que hacer ya ejercer, pues. Ok. Agarré un año sabático y en ese laxum conocí a personas. Mi casa estaba a dos calles de El Musical de La Habana, un teatro. Ok. Y ahí en El Musical había muchos artistas ya con experiencia ya trabajando. Y me los encontraba en la esquina, en la panadería. Estaba yo haciendo la cola de la panadería y ahí había uno de los chavos del musical de La Habana y me dijo, oye, ¿te gustaría ser bailarina de cabaret? Y yo, imagínate, nuevecita, súper inocente. Y le dije, ¿qué es eso? Él me lo explicó. Me acompañó todo el recorrido. Obvio, yo era bella, más que ahora. No, bueno. De porcelana que él me vio y dijo, me la voy a comer a huevo. Exacto. Y en la panadería, imagínate. De hecho, él no era cabaretero, él era panadero. Yo quiero decir. Pero dijo, ya sé qué le voy a decir. Hizo el recorrido conmigo del pan, la leche, las viandas, la bodega, el arroz, la verdura. Llega a mi casa, a la esquina, y me dijo, ¿puedo pedirle permiso a tu mamá para que hacerte una cita para que vayas a ver al rey y ser de El Cabaret Parisien en el Hotel Nacional? Le dije, va. Y ya en ese momento habló con mi mamá. Ya, con el permiso de mi mamá, la compañía de uno de mis hermanos. Obviamente mi mamá me pisaba los talones, no me dejó ir sola. ¿Esto a qué edad, perdón? Empecé, 16 años, dos meses para empezar, para cumplir 17. ¿Tus hermanos eran igual de hermosos? Sí. La verdad es que tengo una familia de rostros lindos. Ok. Sí, la verdad, no es por nada, pero tengo una familia de cuatro mujeres. Somos cuatro mujeres y dos caballeros. Ok. Bonitos, bonitos. Por eso Emilio es tan bonito. Romy también. Y Kiko tiene cara así de bebé. Ya tiene 32, Kiko, el más grande, y tiene cara todavía de bebé. De Kiko. De Kiko, de Kiko. Sí, la verdad es que fui una mujer muy afortunada porque no tuve que, como otros cubanos, escapar ni nada. Es que eso, a partir de ahí ya empiezas. O sea, de ahí ya. A viajar. Empecé un año. Obviamente aprendí a bailar el estilo del cabaret y todo. Lo fusioné con mi arte circense. Obviamente el viajar, perdón, es por la facilidad que te daba el estar con una compañía, ¿no? Claro. Ahora, ¿no esperan que a fuerza regreses? O sea, ¿no está condicionado? Puedes viajar, pero tienes que regresar a nuevo. Bueno, van con seguridad del Estado cubano. O sea, todas las compañías que salen de Cuba, van los empresarios, arman el elenco, van a varios cabaret, armaban los elencos, se montaba el show en un par de meses, y cuando salía el extranjero, iba con gente de seguridad del Estado, iba con gente de cultura de Cuba. Sí. O sea, íbamos vigilados. Se han visto, se han visto. Íbamos vigilados. Se han dado más bien muchas noticias de, de llega un equipo de básquetbol de Cuba y dos se desaparecen. Sí, pero hoy en día, como que les importa un poco menos. Sí. En mi época, porque te recuerda, soy muy linda, pero tengo 55 bellísimos años. No, man, yo pensé que esto fue como en 2004, lo que nos estabas contando. Gracias. ¡Otro beso! Mi modo, mi modo. Yo pensé que en 2008. Ay, qué belleza. Me encantó venir como ustedes. Y entonces, la primera vez que sales... Europa. Europa. No, fue Latinoamérica. Ok. Europa, Bulgaria, Checológica, Este, Italia. Pero tú estabas feliz. No se hablaba de esta onda de hay que escaparnos. Hay que... No, no, no. No, al contrario. A mí en Italia me hicieron... Esto lo cuento rápido. A mí en Italia me hicieron un... Este... Casting en Roma, en la RAI, la televisora independiente, con Pipo Gualdo, el dueño de la RAI, que creo que ya murió. Porque fuimos con una de las... Una de las compañías de nosotros fueron a representar o a bailar en el final, a fin de año, de uno de los programas de la televisora. Allí estuvimos con la mujer de Ciberse de Salón, la güera. Y estuvimos con Rafael Acarra en el escenario. Y nosotros, el Tropicana de La Habana, hizo la apertura y el cierre con una conga, con una rumba espectacular. Y Pipo Gualdo se enajenó con mi rostro y me mandó a buscar después de Rímini a Roma para hacerme una audición. Me acuerdo que a Neiro Taño, uno de los pianistas de la compañía, un gran músico cubano, fue en ese grupo que me llevaron a hacerme ese casting. Y pues como obviamente Cuba quiso cobrarme carísimo, cobrarles carísimo mi imagen, pero para quedarse Cuba con el dinero. Y darme a mí una dieta de bolsillo, vamos. Un mínimo. Y como me quisieron vender tan cara, tan cara en Cuba, o desde Cuba cuando se enteraron del interés de Pipo Gualdo, pues entonces obviamente después fueron al hotel, a Rímini, por debajo del tapete. Y me pasaron la tarjeta en el comedor del restaurante, de la televisora, me pasaron la tarjeta y luego me cayeron en el hotel para que yo aceptara. Y yo tenía 17 y medio, 18 añitos que yo tenía. Cuando pasó esto, ¿y qué crees que yo le contesté al güey? Le dije, estoy en plena facultad de ese ser inmadura, no estoy apta para tomar una decisión tan difícil. Porque mire, usted quiere que yo me quede para que yo sea una gran artista, pero ¿y si lejos de eso usted me droga y me prostituye? Entonces yo voy a estar sola acá, ¿y para dónde agarro? Tenía 18 años. O sea, imagínate, Emilio, ahorita con 20, las respuestas que da. No, sí, otros tiempos y otro contexto. ¡Me mamó el güey! ¿Sí o no? Sí, o sea, sin duda creo que el cómo se sabe manejar él viene de la familia de la que viene, ¿no? O sea, mi papá productor, con su mamá es New York Amarcos, obviamente. Siento que te da un set de habilidades bien diferente. ¿A ti no te puso nerviosa verlo entrar a la casa de los famosos de a ver cómo me van a tratar a mi niño? Tú que conoces tan bien a todos, todos. Esa pregunta es calciosa. ¿Ya tú quieres que yo hable aquí mal de Rosa María o qué? ¡No! No es cierto, no es cierto, es broma. Es broma, es broma. Yo acá te iba a dar otro beso. ¡Me llévala! No, no es cierto, no es cierto. Claro, definitivamente yo venía de hacer el reality para Telemundo y en mi temporada, evidentemente a mí me agarraron de chivo expiatorio, de conejillo, chivo expiatorio, de conejillo de India. Sí, sí, sí. O sea que yo entré como todo el mundo con toda la disposición, con la camiseta puesta súper entusiasmada, lo voy a dar todo. Voy a subir el rating. No, sí, cómo no me la pelan. Y si no llego por lo menos, si no gano por lo menos llego a la final. No, ya todo como todos. Sí. No voy a, no puedo subestimar a nadie porque lógico, me tengo que poner los zapatos de mis compañeros. Sí, sí, claro. Puta madre, ya me tenían bien planeadita. Es que tú eras yo creo que de las que sabían que tenían que quitar primero, ¿no? Es New York que nos va a arrasar a todos. No, le empecé a producir de adentro hacia afuera como Sergio Mayers que lo querían sacar desde la segunda semana. Justo por eso te preguntaba yo porque... Lo que yo hice fue que como ya venía preparada con la experiencia mía, pues dije yo voy a empezar a entrenar a la audiencia, voy a empezar a contarle a todo el mundo cómo está el pedo, para que abran los ojos, para que agarren la lupa y los tengan bajo la lupa y empezar a descubrir toda la trampa y lo fraude para que ganara Jorge Loza. Y entonces si no hubiera sido por todo lo que hicimos el público y obviamente yo que me puse bien loca, ¿verdad? Lo reconozco. Pero si no me hubiera puesto así, obviamente la audiencia no hubiera visto mis señales. Claro, claro. Oye, eso es a lo que voy, de que tú tienes ya mucho expertise de cómo funcionan los realities, cómo funcionan los productores, en qué tipo de situaciones te ponen, tú cuándo debes de decir esto yo sí, esto yo no. Yo dije, aquí no va a ganar en esta ocasión quienes quieran la productora. Aquí va a ganar quien quiera la gente. Sí. Sea quien sea. Claro. Pero la que quiera la gente, punto, y se acabó. Así va a ser. Sí. Para que ellos aprendan y entiendan que es un concepto tan hermoso, el gran hermano Big Brother, la casa de los famosos, que si lo dejaras funcionar de manera natural, fuera un putazo. Sí, déjalo ser. Déjalo ser. Sí, claro. Lo que quieres es carne, te la van a dar solos. Solitos allá adentro se van a poner de pechito, la van a cagar o van a triunfar o se van a ganar a la audiencia, la gente lo va a amar. Pasó con Wendy Guevara. Exactamente. Que la gente la adoró, la idealizó, la puta la elevó, la elevó, la elevó y ya cuando salió la dejaron caer. Sí, sí. Y la gente lo estaba, la gente de internet, creo que por primera vez y muy por Wendy Guevara, dijo vamos a ver la tele. Exacto. Y llegaron hasta la final con un rating tremendo, pero un rating tremendo por los que no quisimos abandonar al cuarto infierno jamás. Sí, claro. Sí, es cierto, porque obviamente es lo que platicamos hace rato. Nosotros sin, sin, sin saber qué realmente pasa detrás, hemos estado en realities, pero, pero pues le platicamos a la gente de uno o dos días. Si te dejan ser, si este ha guionado en ciertas formas, pero si de fondo saben perfecto quién quieren que gane y para qué quieren que gane. Claro, están moviendo la ficha como si fueran animalitos allá adentro, los tienen como si fueran títeres. Exactamente. Están moviendo la ficha como el ajedrez. Ajá. O sea, aquí nos conviene que este güey haga esto. Y ahora vamos a ponerle la puntadora a esta para que le diga a este, y después vamos a meter a este y lo vamos a pasar la información por el confesionario. Ya este, espérate, llámalo para él. Es que es jugar a Dios. Llámalo para él. Es jugar a ser Dios. A nuevo. Tienes a tus personas y tú decides, si alguien le va a tirar el vino en su vestido a Niurka, y entonces Niurka la va a poner en su lugar. Sí. Y después en la tarde vamos a cambiar los equipos. Y luego tienen a una, y tienen a un equipo de expertos armando toda la logística de los juegos para que gane el que ellos les dé la, no se acuerdan el juego este del equilibrio. Sí. Como la primera donde estuvo Poncho, Poncho, Poncho. Yo me reí con Poncho porque Poncho se dio cuenta que esta donde eligieron que estuviera Jorge casi ni se movía. Y Poncho puso la pelotita y hizo así, mira. O sea, gelo. Tampoco la gente. La de Emilio así, ¿no? Parecía Bioshaker. Bioshaker. Y el pobre chamaco a su madre, le temblaba todo. Y si te ríes, pero también te da coraje de la injusticia. Pero qué cabrón, qué manera de, o sea, toda la experiencia que tiene la televisión, cómo puedes manipular tanto y todo, ¿no? Es impresionante. El punto es que estoy de acuerdo con que de alguna manera manipulen algo para, tú sabes, para que no se quede la casa sin una polémica. Que no se caiga el contenido, claro. Que no se caiga el contenido. Está bien, pero llega un momento en que te das cuenta que desde las galas están destruyendo las imágenes para que, para, este, ¿cómo se llama? Provocar que la audiencia ame u odie al que ellos a su antojo elijan. Y normalmente al que posicionan es a cuesta de hacer mierda a otras personas. Sí, o sea, no, no, no enaltecen a todos. Siempre algunos lo tienen que hacer mierda. Y no puedes hacer eso, porque no puedes agarrar una carrera. No puedes agarrar una vida. No puedes agarrar a un papá que ya tiene hijos. A un esposo que ya tiene a una señora esperándolo en casa. Tú sabes, una economía y tirarla en el piso. No puedes, no debes, no vas a hacerlo más. Es bien bajo. No vas a hacerlo más. Porque yo me encargué de abrirle los ojalá. Ahora, si después de esta experiencia la gente lo sigue permitiendo y tolerando, entonces ya ahí incluye la gente que nació para ser carnero. Porque hay gente que nació para ser carnero. Sí, sí, sí. Y que la gente que le gusta que le diga, que escupan la jeta y se limpia y dice, sí, que me la escupí en nada. Oye, pero y justo sabiendo todo esto, cuando iba a entrar Emilio, ¿no le diste como una especie de curso express? De ahí te van todas las mamadas que vas a enfrentar ahí. Pero por supuesto que desde luego que sí. ¿Por qué tú crees que nominó siempre a Raquel aunque se llevaba con ella? Toda la semana le daba matariles a Raquel. Perdón, Raquel, pero me dijo mi mamá. Él se sabía la historia ya porque Raquel y yo tenemos una historia. Raquel tiene historia con varia gente. Ella dice que yo voy a hablar de ella mal de por vida. Y como yo voy a durar 120 años y ella no, ella va a ser como ochentera por ahí. Oye, que es más o menos el porcentaje de vida de hoy. Las estadísticas dicen que la gente está durando entre 80, 85, 90 años. No es que yo quiera desearle nada negativo. Cancelo, cancelo, cancelo. Más bien tú quieres pasar eso. Yo voy a durar 120 años porque yo voy a dar mucha guerra. Me van a amar. Voy a ser una vieja millonaria y bien puta. Como debe de ser. ¿A qué se vino a la vida si no? Claro, y más de vieja. A mí me pasa como Benjamin. Benjamin Button, sí. Sí, 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 al revés. Al revés. Mientras más bella voy a ser. Mientras más vieja voy a ser más bella, más talentosa, más rica, más sabrosa, más putica. Sí sientes, sí creo que sientes. Lo escuché y así ya estaba en mi cabeza. No, no, qué padre. Yo quiero ser igual. Pero sí, yo creo que obviamente todo tiene sus mieles y sus lados oscuros, pero creo que te sientes más libre ahora de esta etapa, ¿no? Disfrutarla más de, lejos de quizás el foco de solo la televisión, ¿no? No, y vivir todo lo que toca en esta etapa. Por ejemplo, en esta etapa toca, hablemos de los hijos. Sí. Toca, no lo considero rebeldía en realidad. Lo considero, pues, vamos, manifestación. Ya son ellos mismos. Ya toman decisiones, ya son determinantes, aparte de lo que mamaron en la experiencia de vida, la cuna que tuvieron, los principios que por eso son así de lindos. Ven a esa mamá que es un contraste total. Sí. Total. Total. De la verdad. Entonces, tienen la oportunidad de ver dos cosas. Primero, el valor tan grande que tienes como ser humano y el derecho que tienes tan importante de ser tú mismo con virtudes y defectos. O sea, el libre albedrío, abrazarlo. Porque eso es lo que te hace humano. Sí. Pero además, tienes una escuela en casa de cómo no permitir que la gente culera aplaste tu lucha por la sobrevivencia. Tienes una escuela en tu casa que podrás o no aceptarlo a veces te gustará o no. Lo aprobarás o no. Pero de eso también se trata la vida y al final del camino. Hoy en día, todos los días estamos enfrentándonos a ese monstruo de mil cabezas. De la gente auto agrediéndose. ¿Tú sabes? Sí, sí. Entonces, es la realidad y qué mejor que aprenderlo en casa. ¿Tú sabes? Sí, sí. No, a la mayoría no nos lo enseñan. La pinche vieja vulgar, sí, pero aprendiste, güey. Sí, exacto. La verdad, sí. No tienes que ser como yo. O sí. Sí, claro. Es tu deseo y tu libertad. Sí, sí. Eso, eso creo que es lo más importante. Pero ya además hay una diferencia. Libre albedrío. Exacto. Hay una diferencia entre tus malas palabras y las mías. Y todo está en el matiz. ¿Sí o no? Sí. Tú puedes decir, no mames, güey. Ese pendejo me metió la riata. O puedes decir, es un idiota tan... ¿Cómo dicen ustedes? Este... Tan mamón. Tú sabes, frases cotidianas con matices de pláticas naturales. Sí. Me quiso ver la cara de pendejo, güey. Vean qué matiz. A este. Eres un pendejo, hijo de tu chingada madre. Me quisiste ver la cara de pendejo y te metí la riata. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que uno tuvo mucho más sabor que otro. No, el segundo fue con mucho sabor. El otro tuvo más reproducciones. Exactamente. Dos puntos de rating fue la diferencia. Pero no hay otro. Sí o no. El matiz. Sí. Pero qué cabrón que creo que esa onda del espectáculo de querer ser ojete y gris y mierda ya se tradujo a algo distinto. O sea, como que la televisión ya se dio cuenta que no puede manipular a Diestri sin irse a cierto tan mierda, ¿no? Aplastando a todo el mundo nada más porque en ese momento me dio rating. Está bien, te dedicas a eso y tienes que empezar como doctor a ver a tus pacientes como números, pero no mames. O sea, aplastar vidas así de esa manera como lo hacían en los noventas y en los dos miles ochentas también. En la revista salía este güey hizo tal cosa. Ya se acabó. Ahora, como si dice si hay odio en el mundo, claro lo hay y somos caníbales, pero ya por lo menos ya como dice Ricardo desde nuestra trinchera ya todos nos podemos defender. Exacto. Eso está bien. Porque qué impotencia nada más ver que publiquen algo de ti, no tener cómo refutarlo. Nada, güey. Qué miedo. No, o sea, le pasó a un amigo que se divorció y salió en una revista de chismes diciendo que se habían divorciado. ¿Quién? Ya cuéntalo y quémalo. Que porque en la revista habían dicho que se habían divorciado porque él resultó ser gay. Cuando la realidad es que le habían puesto el cuerno. Imagínate que se acaba tu relación, te ponen el cuerno, te lastiman horrible y encima salen los medios a decir fue porque era gay. Y un güey cagado en la gasolina. Y tú no vas pensando como, no mames, o sea, encima me están echando la culpa a mí como de que yo hice algo cuando a mí me hirieron. Y ahí viene la otra parte de la controversia. Y si es gay, ¿qué? 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 Bueno, pero no lo soy, cabrón. Exactamente, exactamente. O sea, no es malo, perdón si te ofendí. Pero no soy, cabrón. Sí, sí, sí. Está bien, o sea, si fuera así, está bien. Claro. Y no hay pedo con lo gay. Ya se está yendo para otra. Pero no soy, güey. Ya se está yendo para otra historia. Es que eso también es muy cierto. Si solamente él sale a decir, no, yo no soy gay. ¿Y cuál es la ofensa? ¿Te pareció ofensivo? ¡No! ¡Me pusieron del cuerno! ¿Entendiste cómo está la cosa? Claro, exacto. Porque son tan mierdas que si el pobre hubiera salido a decir, oigan, no, no soy gay, lo que sí es falso. ¡Ah! O sea, que te avergüenzas decir. ¡Eres homofóbico! Así se dice, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, porque ahora está homofóbico, patofóbico, gordofóbico, viscofóbico, pelonfóbico. O sea, ahora no puedes hablar de nada porque ya te ponen fóbico. ¡Mierda! O sea, te echas un pedo pedofóbico. Sí, qué güero. Sí, si dices, oye, ¿qué fe huele tu pedo? ¡Ah, pedofóbico! Pedofóbico, cabrón. O sea, cálmense un chingo a alta velocidad, rápido y furioso. Esa señora es pedofóbica. Sí. Pero creo que eso va a hacer que eventualmente pierda fuerza las que sí importan. ¿Sabes? O sea, como, no sé, como la homofobia. Se va a perder dentro de ya el amarillofóbico, el tortafóbico. Y van a haber tantos fóbicos que va a perder peso las que sí importan. En cualquier momento empiezan los que tiran hate. ¡Eres hatefóbica! ¡Hatefóbica! ¡Madre! ¡Hatefóbica! ¿Sí o no, amor? Sí, no, madre. Es que ya los seres humanos no saben de dónde inventar mamás. Se la pasan inventando estuiles. ¡Ah, eres difamafóbica! Pues sí, pendejo, claro que me empera a querer infames. ¡Ah, antibiolafóbico! ¡Oh, difamafóbica! ¡Oh, ya, ya! ¿No te parece súper interesante? Sí. Sí, está cabrón. ¿La mente de la gente por dónde anda deambulando? Sí. Sí. ¿Verdad que es súper? Ahora, dime, dime. No, 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 por favor. ¡Prometo callar para que puedas hablar! No, es cierto, no. Yo, todo lo contrario. Es tuyo, New York. Tú nos puedes decir en algún momento, cállate, voy a decir algo. Y vamos a decir. Y mira, yo me voy a callar. El clásico, cállate. Sí. Oye, no, no, no. Pero me interesa que me digas. La verdad ya se me olvidó. ¡Mierda! Es que llegué desayunado. Estoy controlando tu mente. Sí. ¡Cancelo! Me tienes así. Qué buen pedo venir con usted. No, muchas gracias. Aquí, fíjate, iba a decir. Ahora, ¿por qué New York a Marcos es como es? Me causa demasiada, demasiada curiosidad esto que estamos hablando. Esto que acabamos de cagarnos de la risa expandiendo el fóbico. Sí, sí. Es una realidad impresionante. Sí. Pero a mí me causa una curiosidad tremenda explorar en esos temas. ¿En qué hay en la mente de la gente, güey? Sí, lo padre de la comedia es que mucho de la chamba del comediante es precisamente observar, ¿no? Por qué pasa, cómo reaccionan cuando pasa. Eso es lo bonito. También como comediante te puedes burlar de todo eso. Hay muchos colegas que dicen, yo la línea la pinto. En la comedia no pintas la línea nunca. Claro que no. Te puedes burlar de lo que sea, como sea. Hay gente que le da risa y hay gente que no. Pero sí es muy bonito. Imagínanos ahorita mismo a nosotros tres haciendo esto que acaba de nacer de la nada. Pero en vez de aquí en tu espacio, en su espacio, en un teatro y el público. Están cagados de la risa. Sí, sí. Estarían cagados todos de la risa. Sí, sí están. A mí la única vez que sí sentí como que me estaban cancelando fue por un chiste que hice justo en un show en vivo en el que todo el teatro se cagó de la risa. Todo el teatro estaba cagado de la risa. Sí, o sea, ni siquiera fue como que yo me hubiera dado una idea de uy, aquí va a haber un problema, porque todo el teatro dentro de ese contexto, en ese momento fue jajaja, sí es cierto. Pero ya cuando llega a ojos, a oídos de personas que nunca ni hubieran querido ir a un show de comedia. No, este claramente está hablando por el país. ¿Y sabes quién nos canceló? Colegas. Mismos colegas. Los que tú creerías que son los que más entienden por qué y de dónde viene. Exactamente. Ajá, nos cancelaron. No, tú sabes todo lo que hay. Y nunca les digo, pito, pito a todos los que nos cancelaron. Bloqueado, bloqueado, bloqueado. Me mames bloqueado. 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 Tienes muchas frases icónicas. O sea, ¿cuáles son las que más te dicen? Y aparte salen de, salen de conversaciones naturales. Como esto. Sí, justo. Luego me dice mamá, dime, ¿bailas? Bailas. Dime. Bailas es épico. Aquí, aquí, como lo viste con tu retoño, leemos anécdotas de todo. Dale, dale, dale. Y las platicamos y queremos ver desde tu ojo cómo las vas leyendo. Son confesiones. ¿Con confesiones? ¿Cuál es el orden? Con los tres. Con el que tú quieras. Es que, como me dijiste, desde tu ojo por allá abajo, yo no soy borroso. No, con eso te vas a ver borroso. Ay, los amo. Qué puta madre. Sí, hoy tenemos confesiones. La gente nos va a... Hablando de la doble moral, Nurka. Confesiones. Aquí luego se dejan ir como de... Nos han llegado a veces a contar cosas que nunca le han contado a nadie en su vida, pero que dicen, va a ser muy liberador para mí, aunque sea escribido. Qué maravilla. Se dejan ir como mujer bonita de la cara. Llegan en completo anonimato. Llegan un cigarro, papi. Yo te acompaño con otro también. Ay, qué buena onda. Para que hagamos aquí el Auschwitz. Dale. Dale, dale, dale. Pero dale, pero dime, dime, dime. Vamos a entrarle a la dinámica. Me gustó esa dinámica. Mira, acá están los tuyos. ¿Pero quieres mentolado? Sí. Ah, está bien. Yo prefiero lo que me regalen. Soy ese güey que nada más trae el hocico. No, está bien. Sí. Está bien, porque mira, el vicio hay que compartirlo. ¿Estás de acuerdo, mamá? Sí, muchas gracias. El vicio hay que compartirlo. Cuando te pongo una marihuanita, avísame. No seas culero. Mira, cuando quieras. Ay, ahí sí. Yo muy acá. Ya tengo hasta dos encendedores. No manches. Que quede grabado que nunca me ofreció un cigarro. Bueno, a ver, vamos a leer la primera. A ver qué nos confiesa. Hola, cotorros. Esta es morbosa como la de Ricardo. Ok, ahora la mía es morbosa. ¿Está bien? Bueno. Hace como cuatro meses entré a una empresa para realizar mis prácticas profesionales y desde que entré, una de las chicas encargadas de la capacitación me empezó a tirar el pedo cabrón. La chica, la verdad, sí está muy guapa, pero yo me hacía güey al inicio porque me decían que según tenía esposo. Luego de un mes, ya trabajando ahí, la neta ya me valía madre y empezamos con los fajes a la salida del trabajo y los motelazos cada vez que podíamos. Ay, qué rico. Sí, la verdad. La fechoría. Sí, la fechoría. La fechoría es maravillosa. Sí, sí, sí. La prohibida. Por eso hay tanto cine. Todavía mequeado, ¿no? Eso también es muy cagado. Cuando estás como que apenas descubriendo a esa parte, o sea, tu sexualidad y todavía no sabes que te puedes ir a un motel porque te da pena en el motel y por alguna razón en tu cabeza, pendeja de adolescente, dices no, pues mejor cojo en el cine. Fío. Hay lugares mucho peores porque se te va la mano. Caballero sus machos, caballero. Yo hubo una edad a la que iba a pesar de que me gusta más Cinepolis, iba a Cinemex porque ahí iba a Banco Vija y entonces yo ya sabía que... No, bueno, ya la regresaba. Se me derramó el refresco. La dejaba como jerga que llevaba secando hace tres días. Como trapo de cocinero. No me quieren contratar de planta, por favor. Claro, por favor. Vamos a hacer pa' acá el podcast. Ya nada más tráiganse otra silla y ya. En una de esas veces nos quedamos a medio palo porque le llamaron del trabajo de su esposo porque él había tenido un accidente y estaba en el seguro. Le tuve que dar raida al seguro y luego la llevé a su casa porque su esposo se quedó en cuidados intensivos. Cuando llegamos, cogimos en la sala de su casa. Pero aparte de ver lo que pone el hijo de la chingada, pero me sentí medio culpable. Medio culpable. De la cintura para arriba. Sí, se la cogió, pero preocupado. No, se anda bien culpable de acá arriba. No, mames, pobre de su esposo. Pobrecito. No, qué poca madre. Me sentía medio culpable porque su esposo estaba internado mientras me andaba chingando a su esposa. No, me digas. No, pues sí. Cogimos en su casa todos los días mientras su esposo estuvo en el hospital, pero con mucha culpa. Ay, no, qué fuerte. Pero con mucha culpa. Precisamente. Pues no era suficiente para que no estuviera regresando a diario, ¿no? Qué cinismo, pero bueno. Pero bueno, tomémoslo. Digo, yo por mi religión tengo prohibido tener ese tipo de experiencia porque lo tengo marcado sin mi religión. No puedo estar con una persona comprometida por dos razones. La primera, pues porque no hagan lo que no te gusta que te hagan. Pero la segunda, porque yo me merezco un hombre solo para mí. Entonces, este. ¿Cuál es tu religión? Disculpa. Yo soy de la religión yoruba. Niurquista, dice. Ay. Así que como Maradona tiene su propia religión. Exacto. Oye, este. Perdón, ¿cuál dijiste? Discúlpame. Me perdí en mi chiste. Yoruba, yoruba. La religión yoruba. En Cuba le dicen la afrocubana. Ok. Lo que la llaman popularmente la santería. Ah, ok. Sí, yoruba. Yo soy santera. Yo lo he escuchado en contextos de magia, de, de, justo como de. ¿Quién ganará, güey? Yoruba. Sí, porque tiene varias vertientes. Ok, ok, ok. Entonces, este. Bueno, yo particularmente. Pero verdaderamente esas son aventuras que pasan, experiencias que le pone el destino a la gente. Es adrenalina. Y cada quien decide cómo vivir esa adrenalina. Sí, ¿no? Ajá. Es que si te va a salir el corazón porque estás haciendo algo prohibido o indebido. Aquí en la biblioteca. Y es que justo, aparte, en un plano sexual, creo que es un catalizador muy cabrón. O sea, lo prohibido en otras situaciones o en otros contextos no necesariamente te trae placer. Pero en una cuestión sexual sí es como un mames este cabrón que se ha prohibido. Es una plenitud total. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué es lo que decimos? A ver, aquí nadie está diciendo que esté bien hecho porque hay una persona que está hospitalizada, porque los principios están ahí un poquito desviados. Sí, porque su satisfacción sexual es a cuestas de la miseria de alguien que ya está en una posición horrible. No porque el karma existe de a huevo, te guste o no, y eso va para atrás, mi amor. Exactamente. ¡Va para atrás, bebé! Y no te gusta que te pase lo que no hace, lo que no te gusta que te hagan. Pero la verdad es que es una aventura que te pone el destino. El destino es como un eleguacito, como un niñito de atocha. Es travieso. Te pone este tipo de experiencia. Para que tú lo tomes o lo dejes y tentar tú. Qué interesante verlo así, pero sí. Te tientan, te tienta el destino, ¿no? A ver qué decisión toma. Sí, eso es muy cierto. El concepto de tentación. Te pones la manzana así, tú te vas a hacer. Oye, es donde yo digo, es según el cristal con que lo mires, porque para nosotros puedes verse una moral desviada. Claro. Pero para ellos, qué rico cogieron. Bueno, a ver, se ve que cogían espectacular. Para tener al esposo en cuidados intensivos y regresar con culpa a coger es porque cogían. No, pues le hago caso al diablito. El otro pinche pendejo está diciendo puras mamadas. Y la verdad, yo particularmente no lo haría porque no tengo una moral desviada, pero sí me gustaría coger como ellos. Exacto. Exacto. Con la pena. Tal cual, sí. Sí, 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 sí. En una relación que se practique la monogamia, que no hay ningún acuerdo de que te dé sus escapadas. Pues sí, 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 sí estás rompiendo un compromiso, ¿no? O sea, estás engañando a la persona. Exacto. O sea, aunque no se entere. Y además de una manera fea, porque esa persona está incapacitada, está enfermita, está. Bueno, no, no, no. Y con ese compromiso, pues sí, lo que es tú. Qué jodero. A todos nos da muchísimas ganas. O sea, tú estar ahí en tu camita y diciendo a ver a qué hora regresa mi esposa y tu esposa le están dando como cajón que no cierra en la sala de tu casa, ¿no? Sí, sí, está horrible. Ya, amor, me trajiste mi lunch. Sí, porque a mí me dieron para llevar. Qué interesantísimo eso. Y al final del camino, todo el mundo tiene el libre abendido de sacar su propio punto de vista. Sí. Y ninguno, señores, con la pena, pero le guste o no, ninguno está mal, porque todo es según el cristal con que tú lo veas y según el karma que quieras o estés dispuesto a pagar o no. Sí, la factura que quieras pagar. Yo te aseguro o les aseguro que esas dos personas, cuando le dijeron, oye, cuando te va a llegar un karma, dice, bueno, pues mientras llega yo sigo cogiendo. Que el karma me haga recogiendo. Que me llegue el karma a yo solito en un estacionamiento, a que me llegue el karma con alguien chupándomela, pues creo que la seguridad. Cuando llegó ya yo tuve 10 orgasmos. Es más, me va a agarrar cansada, que me va a valer madre, que mi pareja me ponga los cuernos. Y me la regreso. Si el karma es que me atropellen adelante, necesito suero. Sí. El concepto de que me agarre el karma ya orgasmeado. Definitivamente así es. Qué buena filosofía. Pues sí. A ver, vale la segunda. Es que es como el de, prefieres este, de que el dinero no te da felicidad. Y dices, sí, pero prefiero llorar en un Ferrari. El karma te va a llegar, pero que me haga recogiendo. Como los, oye, como los, oye, como los bimillonarios que cuando ya están en un proceso de una enfermedad terminal. Yo he visto varios artículos de varios multimillonarios que llegan a una etapa de enfermedad terminal. Hay toque en madera. Sí, hay veras. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. No, cancelo, 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 cancelo. Este, y en ese momento es cuando reflexionan. En ese momento. Sí. Es cuando reflexionan y dicen, tengo billones, pero no me puede comprar mi salud. Sí, está cabrón. Ahora yo preferiría, ¿eh? Andar en un Volkswagen. Tú sabes, rojito de esos de los clásicos. Claro. O preferiría comer un McDonald's. O preferiría contar unos centavitos a ver si me alcanza el súper. O preferiría. Sí, a estarte muriendo en dinero. Perdóname, pero no. Sí, hiciste cabrón. Perdóname, pero fíjate que esa filosofía no me la trajo. Porque sí estás viviendo una etapa, cancelo, cancelo, terminal, horrible, horrible, que no se la deseamos a nadie. Pero lo que te tocó de vida te tocó pleno y no sufriste y no te faltó nada. Y fuiste grandioso y fuiste exitoso y fuiste creativo y fuiste líder y empoderado y fuiste todo lo que quisiste y tuviste lo que te dio la gana. Sí, también hay mucha gente ahora que decías eso de multimillonarios que no se vale hecha para atrás. No, no, ya lo he hecho, he hecho está. Ya está vivido. Y ahí me resuena mucho el dicho de hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Sí, Jaime Camil. No, no fue Jaime Camil, fue su papel. No me acuerdo cómo se llamaba en la peli. Siete días. Siete días la peli. Sí, no mames. Yo no había visto la película y dije, ah, le va a tirar una pedrada a Camil. No, Jaime Camil dice eso. No, Jaime. No, la película. Todo lo contrario, te cité, Jaime, me encanta esa frase. La dice en la película. No, la película. Pues tan te amo que pensé que la dijiste tú, Jaime. No, pero sí, sí, eso es lo que cuenta en la película. Ah, no, es que no la he visto, pero me parece. Pero me parece un dicho muy, muy sabio. Y a lo mejor el error de ese multimillonario o esa multimillonario que está contando esto no estuvo ni siquiera en que ese fue su destino. Destino. No fue eso. Tal vez el error estuvo en que estabas tan entretenida con una vida tan plena que se te olvidó ir cada año a velar por tu salud y a prevenir tu salud. Sí. Desde chiquito yo eduqué a mis hijos y yo, desde pequeñitos, mi mamá nos enseñó como una gallina con sus pollitos a cruzar la avenida para el hospital todos los años hacernos análisis desde las uñas de los pies hasta la cabecita. 38 elementos de sangre para la niña, papá Nicolau, hematografía, la placa de los pulmones. No, claro, si tienes la posibilidad, si a tu coche le haces afinación y balancea. Pero que igual, pero que igual. Déjame decirte que hay una gran cantidad de población que no hace eso. Sí, no, claro. Para prevenir después. En vez de gastarte un dineral en una enfermedad que te acaban de descubrir, pues dosifique ese dinerito y cada año vete a hacer análisis y exámenes. Tantéate tus chichis, mira, total. Son falsas, me están operando. Entonces, oye. Y tú, sí siento una bolota adentro. Sí voy a ir con el doctor porque hay una bolota aquí. Tengo dos bolas enormes. Las dos me creció muchísimo la bolita. Explorar. Sí. Los hombres, su próstata, su colita. Informar. Un año más que estoy de maravilla. Un año más que estoy de maravilla. Sales del baño. Sí o no. Todo sea por la salud. ¿Qué quieres, oye? Otro lunes impecable. Sí o no, mi amor. A lo mejor ahí fue donde fallaron. ¿Sí o no? Hay gente que piensa que el doctor es nada más cuando está enfermo. Claro. Esto está mal. Pero que también creo que a veces cuando te toca, ni aunque te quites. Hay a veces personas que no se fumaron un cigarro en toda su vida y lamentablemente les da cáncer. Luego esas cosas pasan. Creo que lo importante de este punto también es, digamos que tienes el dinero o no lo tienes. Si a mí me das a escoger entre que si yo estoy enfermo, me atienda en el mejor hospital con los mejores doctores porque me alcanza, pero estoy ahí solo. A, me están atendiendo en casa de mi abuelita con un tío que me da cosas que no me dejó el doctor comer, pero él sabe que me va a hacer feliz. Y familiares que están viendo cómo estoy, prefiero mil veces la segunda. Claro, ser feliz hasta el último momento que sea. Sí, claro, totalmente. Yo con 120 años. Hay que decretar con la palabra, niños. Decreten, decreten, decreten. 230. 230. Ya por lo menos el decido diga nada, por lo menos la mitad. Pero ya, ni tú ni yo, 95. Ay, me saliste a ver. Que también está en el cómo llegas, ¿no? Claro. O sea, hay que saber exactamente. Niurga, tú y yo nos vemos de la misma edad. Yo no quiero llegar a 90 porque no me imagino cómo me voy a ver de 90. De 90. Tú todavía de 90 vas a seguir bailando, cantando. Mi amor, y la gente piensa que ¿por qué siempre te vemos sonreír? No, pues es que yo lloro igual que los demás. Recientemente lloré porque hubo algo sensible que me golpeó y me puso triste y lloré. Y llorar también es sano. Claro, claro. Tú sabes soltar todos los recursos que tiene el organismo. Eso es lo sano, el coraje. ¿Por qué? Porque si te lo tragas ahí es donde te frustras. Y para realmente disfrutar lo bueno tienes que ya saber a qué sabe lo malo. Exacto. Porque para que conozcas la diferencia y poder valorar lo bueno. Y la salud mental, de verdad, que la generación anterior, inmediata a la nuestra, no digamos, obviamente, antes a esas también, pero nuestra generación inmediata, nuestros papás y abuelos, la salud mental les valía tres kilos de longaniza. O sea, estaban educados, no todos, pero había muchos educados como perros. Sí, la mayoría de los hombres es no voy a llorar ni una sola vez en mi vida, no voy a permitir que nada. Reprimir todos mis sentidos. Lo voy a guardar todo hasta que explote mi corazón a los cuarenta. Los hombres no lloran. Ajá, esa estupidez. Claro que los hombres lloran son normal. Sí. Es importante que la gente entienda que somos... El cuerpo humano es perfecto, tiene recursos los mismos para todos. Claro. Y los recursos están para que los explotes y los explores, los conozcas y los aproveches. Sí, claro. ¿Comprendes? No es que no quieras hacer algo que no te gusta como lo hace esa otra persona. No. Tú puedes hacer lo mismo que no te gusta de New York, pero elige tu estilo. Sobre todo lo que dices, el libre albedrío. El libre albedrío. Sí, lejos de si va a ser a tu estilo, al tuyo o al mío, pero poder decir yo soy quien soy porque así quiero ser y hago las cosas que hago porque eso quiero hacer. Sí. Ya a partir de ahí, si te juzgan, si no te juzgan, si les caes bien, si les caes mal, tú vas a ser mil veces más feliz sabiendo que estás siendo tú. Qué prisión más fea que vivir un personaje o el deber ser que te dijeron en el trabajo, en la familia, en el no, nada como ser tú. No hay nada más amargo para cualquier ser humano que ser lo que quiera el mundo que sea y desechar todo el recurso que eres tú mismo. Tú mismo traes una propuesta, la tuya. No la estás aprovechando. Está haciendo lo que la gente quiere que sea para quedar bien con el mundo. Sí, sí. ¡Mierda! Sí. ¿Sí o no? Pero que es cierto. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Perdóname, pero fíjate que eso no va a pasar. ¿Aquí no? Sí. Sí me explico. A ver, date la que sigue. ¿Qué más confesiones traemos? Dice así. Casi siempre son infidelidades. Sí. Porque se ve que aprovechan la sección para decir a alguien le voy a contar. Es lo más cuestionable moralmente. Es lo más cuestionable, sí. Que oña, que oña. Espero que me lean cotorros. Está sucediendo. Esta es larga como la de Slobo y sorprendente como la de Ricardo. Bueno, hace ya varios años, ocho aproximadamente, estaba en mi casa con mis papás. Cabe recalcar esto. Bueno, yo estaba preparado porque esa misma noche cenaría con mis papás y mi novia. Así es. Llegaba la hora de presentar. Hijo, qué nervios da eso también. Presentar a la novia. Sobre todo por lo que sabes que va a decir tu familia. Porque ya sabes cómo es tu papá. Siempre todos sabemos de qué les duele a la familia, ¿no? Y dices, no, no vayas a decir esas cosas que luego dices en la comida de papá. O siempre hay un integrante de la familia que te preocupa. Sí. Que hasta tienes que prepararlos. Y mira, a ver. Oye, ponte pantalón para que no te critiquen la pata. Oye, guárdate el huevo, Ismael. Siempre hay un familiar que dices, lo que sea que te diga, no le hagas caso. Está loquito. Él así es, está loco. Todo el tiempo está bromeando con todos. No le prestes atención. Y dice, bueno, terminamos la cena. Todo salió bien. Y cuando mi novia me dice que salgamos a tomar aire, a los 17 que te digan eso, pues ya saben. Al lado de mi casa había un tipo bosque y fuimos ahí a cuchiplanchar. El caso es que estábamos. Lo que les decía de cuando no descubres todavía los moteles. Es esa edad en la que dices, pues un terreno baldío, vamos. Todos los lugares en los que quieres. Y sales con tierra en el calcio. Sí, sí, totalmente. Con el chile empanizado, ¿no? Sí, ahí es cuando descubres que lo romántico de las películas o de la pornografía, del sexo en la playa, no está tan padre. No, 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 tener arena en el culo, no. No, no me gusta. Cuatro días con arena en los huevos. No, no está tan sexy como me lo imaginé. Espera, espérate, espérate. Te voy a comer, espérate. Ay, cómo es culera la arena de Veracruz, de vera. Ya se siente, se siente como meterle una revolvedora con grava, ¿no? Ay, bueno. ¿Este arroz ya lo traían? Ay, que no. Ajá. Empezamos a cuchiplanchar y escuchamos un ruido. Y de repente vemos unos ojos. Y sí, era mi vecino puberto de 14. Cuando le pregunté si habían más, de repente salen como 11 chamacos morbosos. No. Todos con la reata parada. Así de eso. Orgía. 11 pubertos que no habían visto. Y si no fuera poco. Sí te cagas, ¿eh? Si estás cogiendo y dices, hay alguien ahí y salen 14 niños con el pito parado. Perdón. Y niños. Sí, no mames. Lo peor fue que le contaron como a la semana a toda la escuela. Ya lo sabían y me decían el, nos decían el cógelos del bosque. Ja, ja, ja. Saludos. Ah, pero estuvo, estuvo inocente. Estuvo inocente. Estuvo inocente. Sí, pero no mames. Prefiero, prefiero, ¿cuánto? 12 people que 12 chamacos. Ja, ja, ja. Ja, ja. Por lo menos con los people corres. Sí. Tienes una opción. Sí. Mierda. Sí, es cierto. ¿Aquí qué haces, no? Nada más te quedas. Ya valió. ¿Hay más de ustedes? Y salen 14. Salen 14. No, no, no. Y luego aviéntate o aguanta el hate. Sí, no manches. Para la posteridad. Sí, para la posteridad de los que cogieron en el bosque. ¿Alguna vez a ti te pasó que te atraparan en algún lugar así de, ay, nadie nos va a ver y que sí los viera alguien? No, porque yo anunciaba. Ja, ja, ja. A mí eso no me preocupaba. Voy a coger todo aquello de los ofendidos. Y va a estar live en Periscope a los chismosos. Voy a estar aquí. Ahorita al baño de visitas no entran, ¿eh? Caguen arriba. Voy a estar quimbando. Sí, para que luego no digan que unos must... Es que yo nunca en mi vida... Nunca había escuchado esa frase, quimbando. Quimbando. Quimbara, quimbara, quimbara. La va a empezar a hacer quimbando. Quimbando, quimbando. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que desde niña lo único que a mí no me gustó jamás fue la gente mustia. Acuérdate que yo fui una niña precoz desde el momento que empecé demasiado joven en el mundo del espectáculo. O sea, ya desde la Escuela Nacional de Arte... Sí, es una mente completamente distinta. 11, 12, 13, 14 años. Y yo veía allí en el coliseo donde practicaban los músicos, que era un coliseo muy bonito porque era redondo, pero era como un... ¿Cómo le dicen? Un anfiteatro, ¿no? Un anfiteatro, pero era como un... ¿Ah, en qué? No, no. Tenía... Como laberinto. Como laberinto, gracias. Ok. Me trajiste esa palabra, se me había ido. Me la regresaste. Con 55 años ya se te empiezan a ir dos o tres cosas. La volvías a guardar en la cabeza. En un laberinto era. Y ahí en ese laberinto, puta, lo que no te encontrabas, güey, condones. Y ahí íbamos a Quimbar. Entonces yo avisaba, voy al laberinto a Quimbar, así que si quieren ver... Ah, 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 pues soy yo. Que no, que pa' duda, si soy yo. Si van a contar el chisme, soy yo. Para que no anden diciendo, alguien cogió en los baños. No, 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 ni Urca cogió en los baños. Exacto, en los laberintos de allá de los músicos y todo, donde practicaban los músicos. Y entonces yo empecé a Quimbar a los 13 años y mi novio tenía, en aquella época, 19 años. Y me puso los cuernos con una de 23. No. Tu primer decepción. Eso va para él. Imagínate, yo era una mía. Oye, pero estabas bien chiquita, con un güey de 19. Pero era una muñequita precoz. No manches. Y lógicamente la educación sexual en Cuba es algo que se maneja con mucha cultura e información y muy natural. Ok, ok. O sea, es más el cuidado al hacerlo que no hacerlo. Y dónde hacerlo. Allá eso no era ilegal? O sea, un güey de 19 con una de 13 no era ilegal? No, no, coger no es ilegal en ningún lado. Es ilegal si te cachas. Pero si yo cogiera con una de 13 ahorita me meten al tambo. Sí, pero vamos, para que entiendas, allá como la educación sexual es algo natural, como lo es en realidad. O sea, una necesidad fisiológica, como hacer popo o pipí. Entonces, involucra la ley cuando hay una demanda, una queja, una situación de violación, de que alguien hizo algo en contra de lo de la. Ah, qué interesante. O sea, ahí no se pena como tal, nada más por la edad. No, sí, hay mutuo acuerdo. Sí, sí. Y los papás no tienen, nadie se queja. No hay problema. Sí. O sea, porque, porque. Es que hasta donde sea, aquí sí es ilegal. No, bueno. Sí, o sea. Es una necesidad fisiológica. Sí, sí. Entonces, en Cuba, hacer el amor es algo natural. Cuando se te despierta ese sentimiento. Pues cuando desarrollas. Tienes que aparearte. Sí, porque yo creo que yo fui cubano también. Yo creo que algo de cubano tengo. Ya decía yo que nada más el sándwich no es lo único que me gustaba de allá. Sí, sí, sí. Porque yo también, yo a los dos se olvidé, a los Power Rangers, a todas las caricaturas y ya solamente pensaba yo en chichis. Sí, no. Y aparte de eso, obvio, todo lo que se convierte en ilegal es lo que está cuando trae quejas. No, claro. O demandas. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Aquí en México también, en los pueblitos muy intrincados, preparan a las niñas de 15 años ya para casarse. Usos y costumbres. Y como es de mutuo acuerdo toda la familia, no es ilegal. Sí, en México pasa justo que tiene mucho peso las usos y costumbres. Exactamente. Entonces, si hay pueblos donde deciden casarlas. Es lo mismo en Cuba. Claro, ok. Ahora, ¿de qué depende que tú puedas decir? La diferencia en que en Cuba, perdón, la diferencia en que en Cuba te informan, te cultivan desde la primaria, la clase de anatomía, la clase de biología, todos los animales, la sexualidad, el aparamiento. Exacto. Sí, sí. Te enseñan la vagina, el pene, la penetración, cómo nacen los bebés. Muy raro que un niñito cubano te diga que viene la cigüeña. En Cuba tú le dices a un niñito cubano, no, este año no va a venir la cigüeña. Y dice, pues sí, búscate otro pájaro. Eso es un chiste, pero en realidad es verdad. O sea, sí, que la duda que tienen si acaso es, pero quién se coge a la cigüeña. No, es que la cigüeña de mi papá ya está bien canosa. Voy a leer una más, ¿les parece? A ver, dice así. Ah, te toca a ti, mi carnalazo. Sí, a ver. Una disculpa por el protagonismo que quise asumir. No, todo bien. Mira, esta nos pone. ¿Qué oña cotorros? Esta es algo intensa como la de Slobo. Eso. Hace tiempo comencé a salir con una persona que conocí por la app amarilla de hombres que quieren conocer hombres. O sea, Bumble. No. ¿Grinder? ¿Ella es amarillo? ¿Ella es amarillo? O fresco nalgas de segunda mano. ¿Amarilla es Grindr? ¿Ella es amarillo? Es que yo sé que Bumble es amarilla, pero... ¿Pues cuál es tu usuario, güey? A ver, Miguel, saca tu celular. ¿Cuáles son todas? Ah, o sea, está mal reírnos de que fuera gay. Perdón, discúlpenme, eso es cierto. Si fuera gay no tendría ninguna risa. Pinche homofóbico. Sí, disculpenme, soy homofóbico. Bueno, en fin. Una app, por lo que veo, exclusivamente para hombres. Bueno, conocí a un chavo súper fit y que literal tenía todo lo que quería en un hombre. Salimos varias y varias veces, fuimos a parar a un hotel. Bueno, la cosa siguió. Los encuentros eran más seguidos y yo pues lo disfrutaba al máximo. Hasta que un día él, le llamaremos Juan, me dijo que tenía la fantasía de hacer un trío. Y pues yo ya he entrado en el pedo, le dije que sí. Total que decidí invitar a un señor que igual que Juan... Sí, 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 es una chistosa que diga a un señor. ¿Te imaginas a un señor? Sí, sí, jalo, mi hijo. Ah, un güey que estaba allá afuera. Salgo a las nueve. Yo nada más cierro la cortina y estoy libre. Sí, sí, sí. Decidí invitar a un señor que igual que Juan, estaba fit. El día llegó y el señor y yo llegamos al hotel. Comenzamos a hacerlo en lo que llegaba Juan. La sorpresa fue cuando Juan llegó y nos vio y sorprendido gritó. ¡Papá, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Oh, por Dios! Sí, cotorros. Con razón dijo señor. Un señor, claro. Porque yo hubiera dicho, oye, un chavo, otro güey. Claro, sí. Otro cabrón, claro, claro. No es cierto. Sí, cotorros, al parecer, me di al papá y al hijo y terminé con la familia. Ja, 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 ja. No, man. Como era de suponerse, ya no los volví a ver, pero los disfruté demasiado. Ja, ja, ja. O sea, ¿así le entraron? No creo, no. Yo creo que más bien... Más de ese güey probó las dos cosechas, ¿no? Las disfrutó por separado, yo creo. El señor ya lo conocía. Ah, ya se lo había cogido. Sí, sí, sí. Ya se lo había cogido. No, mames. No, si te... Ahí sí, para que veas, sí te genera un trauma mental muy cabrón. Pero, mames, que tú... ¿Papá? Tu vato se esté dando a tu papá, güey. Y que tú no sabes. Tú piensas... Tú vas en el Uber pensando... Ah, güey, hoy va a ser mi primer trío. Va a estar padrísimo. Lo saludaré de malo. Y ya me vi como pollo en rosticería. Uno adelante y otro atrás. ¿Sabes qué padre? Y llega así... ¡Papá! Yo no quiero rosticería, ¿no? No, ya no, 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 no. Cuando tú ya te habías visto así dando vueltas como en vitrina de Pollo Río. Y que se enteren los dos, el hijo y el padre, que viven y disfrutan este tipo de experiencias. En una de esas y el papá ya sabía del hijo, pero el hijo del papá seguro que no. Porque acuérdate que los papás de pronto se portan más invasivos y el hijo se esconde más que el papá. Del papá. Sí. No, en casa el comportamiento es así. El papá es mejor. Yo no, jamás. Y tú, cuidado, ¿eh? Sí. Y entonces el hijo de que cómo no, mi papá, que no me vea. Entonces, ¿podría ser al revés? Sí, porque nos han pasado muchas historias del papá que encuentra a su hijo en el table. Esas hay varias. Sí, bueno. Pero ya. Hay papás que hasta lo llevan. Hasta lo llevan. Al table. No, y la clásica es si te encuentras a un familiar en el table, la cuenta la paga el familiar. Tú ya sabes desde que llegas. ¿Tú quieres que me quede callado? Tú pagas la rentabilidad, te mando lo de mi privado y yo no digo nada. Pero volvemos a lo mismo que estábamos diciendo hace rato. Todo esto se genera por la cantidad de tabús que hay respecto al tema. La doble moral. La doble moral. Porque en un principio igual el señor no quería familia, pero lo enjaretaron ahí. Ya tiene tres hijos que sí ama, pero realmente lo que quiere es estar con Jorge. Exactamente. Y nunca pudo decir nada. ¿Por qué van a decir? Y ahora su hijo ya se lo encontró en Pinacates. Fíjate que eso que estás diciendo me trajo a colación la disfunción tan horrible que vivimos hoy en día. Ya la gente no quiere una relación seria. Quiero solo una relación. Sí. Y ya. Yo estoy sorprendidísima con mi hijo Kiko y su novia prometida que ya se van a casar el 24 de febrero. Te prometo que voy a tener novios. 2024, sí. Y tienen una relación súper tradicional de las que hoy en día muy, muy escasas. Sí. Yo le digo a ellos dos que son la pareja que nos representa. Porque todos los otros que somos Emilio, Romina y yo, vaya de nuestro círculo de familia, somos bien disfuncionales en la relación. O sea, yo soy intolerante a las mamadas. Yo al revés. No, esa. Ah, yo me había espantado. Yo dije, no, mames. Me autoalburí. Y yo aquí diciéndole que los mil cuatro. No, no, no. Me autoalburí. Intolerante a las estupideces de los hombres. Sí, sí, sí. Te lo juro que yo empiezo, no lo juro, lo juro por la paz de mi alma, que yo pongo el 200% en cada una de mis relaciones y las inicio pensando que es para toda la vida. Todas, aunque sea una canita al aire que me encontré en un antro y me lo cogí el otro día y le dije, ¿qué haces que no te has ido, güey? Sí o no. Ya poniendo su jabón y su cepillo, ¿no? Uno inicia pensando, pues a lo mejor este es el bueno, güey. Y uno nunca sabe. Sí. Y la gente empieza a limitarse diciendo, crece en el amor a primera vista. Ya no te veas, no te fijas en pendejadas, güey. A lo mejor es el bueno, no el que te cortecó, el que te anduvo buscando cuatro meses, te atendió, y cuando le dices que sí, la caga. Sí, sí, empieza su verdadero yo. Exactamente. Creo que una ventaja es ir sin generarte expectativas de ningún tipo. Claro. Y nunca ir a una cita a pretender ser alguien que no eres, ¿no? Porque capaz en las primeras dos semanas te cortejan mucho y te buscan y te escriben y tal, pero no son esa persona. Y entonces cuando entraron a una zona de confort regresan a ser quien realmente son y la otra persona dice, puta, ¿qué pasó con el pendejo que yo había conocido, güey? No, y pasan cosas como, por ejemplo, la última relación que tuve, no importa que hagas tus actividades, yo, Sagitario es libre, yo soy Sagitario. Sagitario es un signo libre. Sagitario es tan libre que necesita tener amigos o pareja con libertad para el Sagitario sexiorarse de que esa persona está al lado de uno porque quiere. Nada más porque quiere, sí. Sí, sin, tú sabes, sin condicionamiento. Claro, claro. Sagitario comparte, Sagitario es espléndido, whatever. Este, es honesto, lo da todo desde el día uno, desde el minuto uno, porque aquí no hay nada que ocultar. No hay que estar dosificando, ni madre, aprovecha lo que dure. ¿Estás de acuerdo? Dosificando. Claro, ni madre, ¿cómo va? Pero en el momento que me doy cuenta que subestiman mi inteligencia y que empiezan a tratar de invadirme el cerebro con modismos banales, me da una hueva. Y digo, no, ay, qué pereza, sácate a la chingada, güey, hay más ñongas por ahí. Sí, empiezo a pensar, prefiero encontrar un pito sin cerebro que no piense. Sí, la verdad. Sí o no? Sí, sí. Oye, ¿te gusta mucho la astrología? O sea, por ahorita que mencionaste yo que soy Sagitario, ¿te gusta mucho? ¿Le sabes a...? Pues, a ver, ¿cómo te lo digo? No soy fanática de nada. Ya. Pero me gusta explorar, me gusta conocer de lo que hablan los demás. Están los astrólogos. Sí. Y me gusta saber qué hay en ellos, en su mente. Y leo, me informo. Obviamente tengo un equilibrio. Tú sabes, hay una línea que no pasa, o sea, no es fanatismo. No es así, puta, me voy a buscar nada más uno de tal signo que es el que va a ser compatible. Y resulta que el pendejo, oye, y resulta que el pendejo es ascendente al peor signo del zodiaco. Yo lo conozco. Por eso también preguntaba, o sea, ¿cuál crees que es un signo con el que nunca estaría? Digo, en una de esas, sí, pero en primera instancia. Aparentemente piscis es un signo en el que Sagitario tiene una compatibilidad íntima absoluta, pero es muy manipulable. Y a Sagitario no le gusta a su lado una persona manipulable. Un virgo, por ejemplo, yo soy ascendente virgo, pero mi Sagitario todo el tiempo está peleado con un virgo, porque virgo es controlador y posesivo. Yo no soy controladora, yo digo lo que sería lo correcto si lo tomas bien, pero me quedo con mi conciencia tranquila de que te lo dije. Sí, claro. Para después decirte, pues te lo dije, güey. O si quieres, hazlo, no es impositivo. Sí. Esa es la mezcla de mi virgo con mi Sagitario. Pero virgo pareja, hombre, conmigo, nada que ver, porque esa gente quiere cambiarme mi empoderamiento y limitarme mis groserías y direccionar mi sexualidad y hacerse que es, tú sabes, un loco en la cama. Y eres tranquilo, güey, que no es guerra de sumo ni judo ni nada de eso. Aquí no tiene que demostrarle nada a nadie. Ya no estamos en el circo ahorita. Sí, nomás goza. Todo esto y ya, mijo. Dice Beto, me voy a volver a pelear con mi suegra de puros pensamientos. Sí, hombre. Utiliza todos los orificios están en uso. Hijo de Dios. Sí, sí. O sea, aquí nada. Y los leo, por ejemplo. Nada es señorito aquí. Nada. Sí o no? Sí, qué bien, qué bien. ¿Tú qué sabes de tus signos, lobo? ¿Cómo venderías al leo? Nada, la verdad. Nada de nada. Solo sé que son sociables y nunca me he metido al tema de los signos zodiacales. Es interesante. Sí, sí. No digo que no, la verdad no digo que no. Y en algunas cosas, pues sí empatan mucho de lo que dicen. Sí, de pronto coinciden con la personalidad. ¿Y sabes a qué eres ascendente o no? No, güey. Ni idea. No, si no le gusta el mundo de esta información de los signos, pues no. Porque las personas que tenemos ascendentes es que nos interesó conocer más del tema. Claro, sí, sí. No, yo solo sé que son sociables y muy peligrosos. Mira, un signo, oye, un signo que yo lo tengo en mi vida, lo he tenido en mi vida, muy, muy cerca, es cáncer. Por ejemplo, Juan, el papá de Emilio, es cáncer. Romina, mi hija, es cáncer. Ok. Mi mamá, que en paz descanse, que está aquí. Su espíritu acá me acompaña, ¿verdad? Señora, mucho gusto. Ella es la que te dice, mucho gusto, señora, un placer, un placer. ¿Verdad? Mi mamá fue bien cabrón. Ella es la que te dice. Era sarcástica. En el oído. Bloqueado. Él bloqueado. Mi mamá era también cáncer y los cáncer son aguas. Aguas con los cáncer. O sea, son de, me imagino que de personalidad más fuerte. Fuerte, fuerte, Juan. Tiene una personalidad fuerte. Mi hija tiene una personalidad fuerte. Mi hija. Y tú siendo tan tranquila. Sí, pero mira, te voy a decir cuál es la diferencia de la personalidad de mi hija y la personalidad mía. A mí cualquiera me dice cualquier cosa y a mí me gusta escuchar y aprender de todo el mundo. Yo soy una esponja. Hasta estupideces yo escucho. ¿Por qué? Porque no descubro, no aprendo nada interesante, pero sí calibro los niveles de estupidez también. Calibro los niveles de estupidez. Me encanta. Entiendo que de todo se aprende. Sí, por cierto. Y mi hija, tú le dices algo, por ejemplo, que a ella no le interese. Le dice, te dice, no a mí, a cualquiera, es personal. Te dice, está bien. Digo, es más empática con la gente. Con la gente sí, tranquila, porque fue educada con esos principios y es empática y es linda. Pero, por ejemplo, si hay confianza, te dice, no, Graciela, ya te pregunto. O sea, está bien. Hazlo. Sí. Sí. Y Juan es igualito. Y mi mamá era sarcástica. Madre, pero culé. ¿Verdad mía? Sí, sí, con permitación, lo soy de ventaja. Los cáncer los tengo muy metidos en mi vida. Mira, él y yo somos como amas gemelas. Mi manager y yo. ¿Y tú que eres cáncer? No, eres sagitario. Sagitario, mira. ¿Tú que eres? Yo soy, yo soy escorpión, ascendente a sagitario. Muchos dicen que soy sagitario, no escorpión. Ya tiene mucho más, todavía tiene más sentido el escorpión en la mano. ¿Qué signo? Es que yo cumplo el 22 de noviembre. Muchos dicen que soy sagitario. No, es escorpión. Pero ya lo he contado antes, pero una vez es que el 23 es sagitario ya. Entonces puede ser que como está al final del siglo. Sí, estoy en la mala división. A punto de ser. Por eso nunca supe bien qué era, pero un día me encontré. Me encontré a Walter Mercado en un casting. Cuéntame. Sí, sí, sí. Era para un programa de la mañana de no me acuerdo qué televisora, en la que yo iba a hacer casting como para conductor y él iba a hacer casting para hacer el de los horóscopos. La he contado y a la fecha sí lo recuerdo dos veces en toda mi vida. He sentido que una persona tenga así un aura, un de espaldas. Sientes que llegó alguien y Matthew McConaughey y Walter Mercado. Si tiene Walter llegó, yo estaba a espaldas, yo ni siquiera lo vi de frente. Yo sentí que alguien había llegado, estaba yo platicando con alguien más y de repente se siente como que está pasando algo así. Y volteo y es Walter entrando con un séquito como de ocho señoras, ya sabes, su túnica espectacular, todo así. Le brillaba la cara, así tenía como de película un aura muy particular. Y entonces yo dije, a ver, llevo toda la vida dudando de si soy escorpio, si soy sagitario. Oye, es el día en el que me entero. Y entonces fui y le pregunté y más que preguntarme como a qué hora nací o algo así, me empezó a hacer preguntas. A ver, si tú estás en una situación así, ¿cómo reaccionas? ¿Te enojas o te quedas callado? Si tú estás en un momento así, haces esto o el otro. Me hizo así como cinco preguntas y me dijo corazón, tú eres un escorpio. Y ya, y ahí yo dije, nunca más va a haber duda. Ya me dijo Walter Mercado, así eres un escorpio. Y ya dije, pues va, escorpio. Órale. Pero así y sagitario, porque yo o era sagitario, sagitario. O escorpio es sagitario. Pero tienes a sagitario aquí, oliéndote la nuca. ¿Tú sabes por qué? Porque es el último día de escorpión. Y sagitario nace el 23. Sí. Y además mi ascendente es sagitario. Entonces, o sea, sí, sí, sí. Creo que hay muchos elementos de sagitario. Mucho, mucho. Esto es hermoso. He pasado la tarde más extraordinaria. Ay, qué chido. Qué linda, muchas gracias. Es un hermoso regalo para mí. Y aparte, lo que más me gusta es que lo desee. Tú sabes, cuando vi la entrevista que le hicieron a mi baby, lo desee. Dije, coño, cómo me gustaría estar con esos dos cabrones. No mames, muchas gracias. Qué chido. Que sepas que es mutuo. Nosotros, incluso antes de que viniera Emilio, ya había sido un nombre que habíamos dicho antes de un día estaría muy padre traer a mí. Pero sabes qué? Lo que es lo que es no conocer a alguien. O sea, siempre pensamos. Ah, nos va a mandar a la verga. Sí. Pensamos que nos ibas a decir bloqueado. Sí. Yo quiero que sepan ustedes, porque la gente que me ama, mi público, mis seguidores, mis bebenews, la gente que me sigue fielmente, me conoce perfectamente. Yo, Nurka Marcos, es un gran ser humano. Un gran ser humano con grandes valores. Un gran ser humano sobreprotector de esa parte vulnerable y sensible que hay en cada uno de los seres humanos que existen. Nurka Marcos es la amante de tu palabra bonita, de tu lágrima, de tus sueños, de tus logros. Nurka Marcos no es una mujer envidiosa. Es una mujer que se alegra y hasta se le hace un nudo en la garganta cuando ve que tú estás alegre porque lograste algo espectacular. Ese es Nurka Marcos. Nurka Marcos es un ángel ternal por la buena. Qué chingón. Además, además eso que dices de que te gusta que a los demás los veas felices, que les vaya bien, porque no recuerdo en dónde lo escuché así desmenuzado, pero me parece muy, muy atinado que la empatía ante la tragedia es facilísima. Cualquiera se puede sentir mal por alguien que la está pasando mal. Es muy fácil decir, ay, soy muy empático, qué mal la está pasando. Pero una persona verdaderamente empática es la que también sabe empatizar con el éxito. Claro. Que le dé gusto, que a otros les vaya bien. Aprendí algo de Juan Osorio desde que llegué a Televisa con 27 años, que él tenía 38, éramos jóvenes, aunque me lleva 11 años. Es otra cosa que Emilio viene. Sí, que es de 19 a 13, ahí son menos, pero se siente más la diferencia. Espérate, espérate, cállate, cállate que mi hijo es bien propio y bien lindo. Y entonces dice mi mamá, como presume la edad, tiene 55 y mi papá por ahí va. Le digo no, 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 no. Por ahí va. No, bebé. Ya sé que no quieres. Dos cuentas como es. No, ya sé que no quieres meterte porque tu papá no quiere decir, pero por ahí no va. Son 11 años más, baby, no mames. O sea, es una década. Sí, 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 sí. Década y apóstrofe. Exactamente. Entonces fíjate que yo entiendo tu nobleza de tu alma que adora y amo que adore a su papá. Claro. Por eso yo me puedo dar el lujo de decir, está bloqueado. Claro, está de acuerdo, porque yo sé que de todas formas se aman. Sí, claro. No es relevante. Sí, sí, sí. No entiendes. Sí, aprende a separar e identifica que es su desmadre. Y sabe que tiene todo mi amor. Exacto. Y hasta para ti que aunque ya no estés con esa persona, igual te da un sentir de que tomaste una buena decisión cuando ves cómo lo aman sus hijos. No, yo soy guardiana. Yo soy guardiana de que todos estén bien. Luego yo veo que le tiran mierda a Juan porque está con esta chica. Y le digo, pero ¿por qué la gente es tan doble moral? Al argentino, no, italiano, del de las redes sociales. Ah, sí, 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 el tatuado, el Yaluca. Yaluca, que anda con la súper jovencita que se ven preciosos, que tienen una bebecita, que él es multimillonario y que se hizo súper famoso. A ese sí le lamen los huevos. Y a Juan, ¿por qué? ¿Por qué está chaparro y feíto? No, hombre, tiene barro igual, güey. O sea, no mames. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí. O sea, perdóname, él también tiene derecho a gozar la vida. Mira, se van al crucero, se van a París y la gente dice, ¿no te da envidia? O sea, no, no quiero estar en el crucero con él ni en París tampoco. O sea, no. Pero le aplaudo su felicidad, está bien, no soy envidiosa. ¿Estás de acuerdo? Porque yo quisiera estar en el crucero en París, pero con el macho que a mí me... Claro. Que empatice conmigo, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Entonces, todo eso tiene una consecuencia que la gente dice, es bipolar, no, tú eres ignorante. No sabes separar el culo de la llovizna. Porque no tiene nada que ver. Qué buena frase. ¿Sí o no, mi vida? Sí, sí. No, la neta, la neta, qué chida filosofía de vida tienes, qué bonita energía, qué bonita persona, qué chido que te hayas dado la oportunidad de venir aquí y más que querías venir. Eso es la verdad para nosotros. Qué maravilloso. Sí, es una caricia al corazón. Sí, digo, además de tu podcast, algo que quieras anunciar que estás haciendo nuevo, que traigas. Ya empezamos precisamente hoy. Vamos a empezar a trabajar muy fuerte en eso. Bueno, ya venimos trabajando definitivamente porque eso no se hace un día. Sí, sí. Pero vamos a empezar a trabajar más, adentrarnos más en los preparativos del video podcast. Queremos que sea video, queremos que también sea audio y queremos que llegue a la gente y queremos esto, que es lo más importante, que la gente sepa que es un espacio para la gente, que lo mismo podemos tener un invitado. Por favor, los invito desde ahorita a divertirse en mis terrenos con nuestro contenido. Que igualmente de lo que tú necesitas entender, de lo que tú necesitas entender, de lo que tú necesitas explorar, de lo que no entiendes, de lo que criticas. Incluso los hate están invitados a tener una conversación inteligente. Incluso esos que se sienten enemigos como una cerca o como un Jorge o como una Rosa María, que venga a que la gente vea que somos capaces de tener y de lograr una conversación inteligente para que ella pueda, en este caso, una Rosa María, explicarle a la gente por qué incluso de sus estrategias de jugar con el talento como fichas de ajedrez. Qué interesante sería que nos tratara de comenzar. El detrás de su manera de pensar, ¿no? Claro. ¿Entiendes? Sí, sí. Sí, totalmente. Imagínate qué cantidad de información tan rica, tan absoluta, tan profunda podríamos manejar. Esas son las intenciones que tenemos. Que vean que aquí no tenemos ningún tipo de problemática con nadie y con sus comportamientos. Al contrario, tenemos curiosidad. Sí, se invita al diálogo para construir, por lo curioso. Me encanta que es la curiosidad. ¿Ya tiene nombre el programa? Claro, pequeño detalle. Pequeño detalle, para que lo busquen, para que, Jerry, también les pongas el link al canal. Sí, ¿cuándo lo estrenan? ¿Ya tiene fecha de estreno? 15 de octubre. 15 de octubre, pequeño detalle. Aquí lo va a poner Jerry, y si no lo pone, una disculpa porque así pasa, pero nos encargamos de que lo ponga. Jerry, si no lo pone, te aprieta un huevo. Dice Jerry, no, pues no lo voy a poner. Pero duro. No, el pobre Jerry llegó muy nervioso porque además hacemos también contenido exclusivo para personas que son miembros del canal. Y alguna vez Jerry subió tarde un video que tenía que subir y como castigo y como premio para la audiencia, decidimos que íbamos a investigar qué era esto de la rumpología. Y el día de hoy le van a leer su chiquito a Jerry. Ahí se lo van a leer. El pirín. No, el ano. Ah, el culo. El culo, el milarrugas. El culo lo que hace un rumpólogo. Es como los que te leen la mano, pero le leen el ano. Vamos a leer el culo de él. Sí. Pues si quieres te puedes quedar a verlo, sí, sí. Y Jerry, no, por favor no. Ya de por sí venían nerviosos y ahora me va a ver el chiquito Nurka. Mi nudito de globo. ¿Cómo se lee el chiquito? Justo tenemos mil y un dudas. Yo tendría que leerlo en braille. Justo tenemos mil y un dudas de qué va una lectura de ano y hoy nos vamos a quitar todas esas dudas. Gracias, me encantó. No somos perfectos, nadie. Somos perfectos. Todos tenemos el libre albedrío, que nos encantó esa frase. La frase de este día yo creo que es esa. Es libre albedrío. Libre albedrío. Sin duda creo que lo representa. Lo representa muy cabrón. Por algo es cliché. Exacto. Todos cometemos errores y generalmente la mayoría no nacen con mala intención. Y si en algún momento es mala intención, que sepas que también el güey de al lado y tu mamá y tu papá y tus abuelos, todos somos humanos. Todos somos humanos. Y no está justificado nada, pero tampoco nada nos hace monstruos. Somos humanos. Entonces, empaticemos. Aunque no estemos de acuerdo, empaticemos. Exactamente. Exactamente. Esa palabra también me gusta mucho empatizar. Claro. La verdad es que sí. Y nada. Niurga. Mil gracias. Contorros. Nos vemos en otro episodio. Estás completamente invitada. Cuando quieres, es tu casa. Gracias. Le cairemos el tuyo. Por favor. Sí. Y nos vemos en un episodio más. Espero le haya pasado chido. Les mandamos besos en sus frentes. Tengan una bonita semana. Y empaticen. Empaticen. Y venga, rompanle su madre esta pinche semana. Se les quiere mucho. Les mando un beso donde lo quieran. Este programa duró como cuatro horas. Sí, de verdad nos fuimos con Willa de media. Gracias. 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 Gracias.